No hay solo un color en la bandera, no eres dueño de mi tierra ni emisario de mi paz La sangre que hoy te mancha la conciencia, te derrama sin clemencia, no se limpia con callar Tu discurso de soberanía, que ella es una letanía, nadie lo quiere comprar Permitiste a fuerzas extranjeras, pisotearnos la bandera, aniquilando a nuestra gente sin piedad Pero que te quede claro, que es como ha terminado, el pago el pueblo ha decidido despertar Todos con los estudiantes, no queremos comandantes, ni invasores más allá Revuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad, no creas que voy a rendirme No nos vamos a callar Haces como que no pasa nada, pero sabes que en la espada de justicia se pondrá Del lado correcto de la historia, recordando la memoria, de quien muere defendiendo su verdad Y que te quede bien claro, no hay mal que dure cien años, a esta farsa le ha llegado tu final No se impone ideología, a quien sabe que la vida solo es vida, si se vive en libertad Devuélveme mi país, devuélveme la libertad, tu podrás matar mi voz, pero no mi dignidad Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad, no creas que voy a rendirme No nos vamos a callar De eso a dar todos necesidad, ya no somos los que adelante, los que arriba, los que atrás Somos un pueblo que perdió lo que es el miedo Y ya no quieren sufrir más Devuélveme mi país, devuélveme la libertad, tu podrás matar mi voz, pero no mi dignidad Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad, no creas que voy a rendirme No nos vamos a callar Mi voz, no se vende, el que se cansa pierde, a mi nadie me arrebata, eso es mi propia patria Devuélveme mi país, devuélveme mi país, devuélveme la libertad, tu podrás matar mi voz, pero no mi dignidad Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad, no creas que voy a rendirme No nos vamos a callar Devuélveme mi país, devuélveme la libertad, que gritando a nuestro pueblo no lo podrás arrodillar Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad, más sacas de la verdad